Tú eres mi amado y yo soy tuyo Quiero estar cerca de ti Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansia Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Y ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Quiero llamar tu atención Y que me mires con pasión Yo he de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Y sobre alas de paloma Y sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Sobre alas de querube Sobre alas de paloma Por él me desespero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de sus alas Y yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Has sido tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra, Señor Me ha sostenido Me ha sostenido Eres paz Mi refugio Y mi escondedero Amigo Amado En quien yo Espero el día Aunque mis ojos te verán Amar Con mi vida Con mi vida Te adoraré Eres paz Mi refugio Y mi escondedero Amigo Amado En quien yo Espero el día Aunque mis ojos Te verán Con mi vida Te adoraré Con mi vida Te adoraré Con mi vida Con mi vida Te adoraré Pero cantamos Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Y tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí ¡Gracias!